La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Julieta Castellano, se reunió con la Junta Directiva del Hospital Escuela Universitario, donde se abordó el tema presupuestario y su impacto en la adoptación de medicamentos para el año 2016. Escuchemos sus declaraciones. Estamos revisando temas presupuestarios, estamos revisando temas de adquisiciones, estamos revisando solicitudes de colaboración con el Hospital María, y estamos revisando unos apoyos de la Alcaldía, que vamos a trabajar en una remodelación de la sala para, digamos, de emergencia y para parientes de enfermos. Esos cuatro temas básicamente se hemos tratado esta mañana. ¿Hay satisfacción de parte de la asignación presupuestaria o con las necesidades que tiene el centro? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos la expectativa de que nos habíamos creído que había un incremento de 300 millones. Sin embargo, la sorpresa fue que más bien teníamos una reducción de 124 millones. Ya cuando vimos publicado en la Gaceta, nos sorprendió mucho, le pedimos cita al ministro Ramón Hernández Alcerro, el presidente, lo pusimos en conocimiento de esto y tuvimos reunión el día lunes. Se nos ha restituido el presupuesto que tuvimos el año 2015 y ha habido un ajuste, un aumento mínimo, digamos, al presupuesto, digamos, logramos varios acuerdos en esa reunión. Uno es que la Secretaría de Salud se va a hacer cargo de pagar los pacientes renales, tanto pediátricos como adultos, que sean ambulatorios. El hospital tendrá entonces que buscar fondos para los pacientes renales que están internos. Un segundo acuerdo es que nos iban a restituir el presupuesto 2015 y ayer lo hicieron. 124 millones tenían que restituirnos. Ayer ya nos avisó el ministro que han restituido 100. Estaríamos pendientes de los 24 restantes. ¿Y los van a dar los 300 millones, doctora? No, no van a dar los 300 millones, sino que nos quedamos con presupuesto 2015 y creo que un incremento muy módico que no llega a los 20, 30 millones. Pero luego sí logramos que los ajustes que hay al salario mínimo este año y los ajustes a otro personal que movió servicio civil, esos recursos se les sean restituidos al hospital y escuela, que se los traslade a la Secretaría de Salud. ¿De cuánto es el presupuesto entonces? El presupuesto del hospital queda en 1.370 millones. Teníamos la expectativa de 1.600 millones, pero no ha sido posible. ¿Dónde se vería afectado con esta falta de presupuesto, estos 300 millones que faltarían? Bueno, nosotros en el mes de junio nos habían dicho que nuestro techo de planificación era 1.600 millones. Estábamos muy contentos porque dijimos que tenemos 300 millones más. Pero bueno, al final nos dejaron con lo mismo del año 2015, algo que no es lo óptimo. Obviamente vamos a estar trabajando con limitaciones, pero siempre tratando de hacer lo mejor posible. ¿En el caso se vería afectado la compra de medicamentos del hospital? Nos dejaron el mismo presupuesto para compra de medicamentos. Aquí la pérdida es por inflación. O sea, eso es la pérdida que tenemos, que obviamente el poder adquisitivo de los medicamentos va disminuyendo en la medida que la inflación aumenta. Así que el año pasado conseguimos 55 millones extras para medicamentos. Una vez que nosotros demostremos la cantidad de personas que atendemos en el hospital, que son miles de miles, cientos de miles, ojalá que tengamos apertura ya por el mes de junio, julio, para un incremento para medicamentos e insumos. ¿En el caso de la actualidad? ¿De estos 1.300 millones cuánto van para medicamentos? Más de 200 millones van para medicamentos. No, es insuficiente. Vendría a ser una cantidad similar al 2015. Lo que pasa es que hay disminución por el ajuste de precios. ¿Y les permite abastecer en cuánto? ¿Un 80%? En un 75-80% es lo que nos permite esta cantidad de dinero. Obviamente las patologías más caras son las que nos preocupan, que son las que vienen al hospital. Porque en la medida que el sistema de salud de los hospitales intermedios no tiene medicamentos, vienen para acá. ¿En la actualidad? ¿No se puede acercar este paro de los estudiantes que están becados? ¿Ya no tiene nada que ver la universidad en esto? ¿O tienen para la Secretaría de Salud? Los estudiantes de... No, nosotros no tenemos que ver con las becas. Nosotros nada más asignamos las becas de la residencia. Nosotros manejamos el presupuesto de las residencias. Un presupuesto que nos traslada tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud. Lo que nosotros hacemos es pagar puntualmente y que luego nos restituyan ese dinero para que las residencias no se detengan. Pero ya la beca de los médicos, de los internos y del Servicio Social es la Secretaría de Salud la que la pagan. Desde el principal centro hospitalario del país, les informó Ramón Morales. Que estén bien.